Buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias por estar en esta tarde calurosa de viernes, además con nosotros en esta última conferencia del ciclo de Hernán Cortés. La va a dar el profesor don Miguel Luque Talabán, que es profesor del Departamento de Historia de América y Medieval y Ciencias Historiográficas en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Geografía e Historia y decano de la Facultad de Geografía e Historia. Es un investigador con un gran perfil internacional y nacional, que a lo largo de su carrera ha tenido varias ayudas importantes de investigación para proyectos concretos que le han permitido realizar instancias en México, en Perú, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Portugal y Filipinas. Conoce bien, por tanto, los territorios de la gran monarquía hispánica que estamos tratando. Además de varios proyectos de investigación en los que también, aparte de estos, ha participado, ha sido también comisario de exposiciones históricas y, como autor, coordinador o editor, ha publicado de 17 libros y más de 150 trabajos, artículos, capítulos de libros, etcétera. Además, en editoriales de distintos países relacionados con los temas de su especialidad, que fundamentalmente serían Historia de América, Derecho Indiano, Historia de Filipinas y el Pacífico. Es miembro del Consejo Asesor de multitud de revistas nacionales e internacionales, que no les quiero cansar con ello, de estudios de Asia y África, de revistas hispanoamericanas de distintos países, varias en México, de la revista española del Pacífico, etcétera. Reales sitios, también, de patrimonio nacional, Hispania Sacra. Es director del grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, Expansión Europea y el seminario de estudios sobre Filipinas y el Pacífico. Académico correspondiente de la Academia Mexicana de Heráldica y Genealogía en México, miembro también de la Sociedad Peruana de Historia de Perú, socio de la Asociación Geográfica de Lima, Perú, también en Portugal, etcétera, etcétera. Sus galardones y sus premios son bastantes. No quiero cansarles a ustedes con esta somera presentación para pasar enseguida a escucharle. Ya en las jornadas anteriores hemos hablado, a partir de la primera comparecidad de don Enrique Krause, que está colgada en nuestra página web desde el principio, hemos hablado de esta monarquía hispánica inclusiva, de esta monarquía policéntrica que uno de sus centros principalísimos era México, como vimos desde el primer día. Y también hemos visto parte de la biografía de Hernán Cortés, fundamentalmente con Luciana Giraldo, cuando nos explicó esa marcha a México a los 19 años y, en fin, una serie de características que encajaban a Hernán Cortés en ese grupo que llaman algunos historiadores «gentes de brújula y espada», es decir, «gentes que han pasado por Salamanca», aunque quizá no han terminado los estudios porque el carácter aventurero de aquella época fue el caso de Hernán Cortés que nos contaron. Pues le llevó a irse a los tercios, eso es muy corriente, la mayoría de los descubridores, o gran número de los descubridores y conquistadores, y desde luego pionero de la globalización. Después del descubrimiento de la circunnavegación, de esa gran organización que hemos llamado la monarquía hispánica y cuya característica es la diversidad y el mestizaje, al mismo tiempo que están todos relacionados con todos. Hemos visto los importantes intercambios también anteayer entre Europa y América, en medicina, en botánica, en expediciones, en todo, y hoy el profesor Luque Talaban profundizará en parte de todas estas grandes capítulos, grandes renglones que hemos visto en la personalidad y en los diversos aspectos de Hernán Cortés. Su impronta de los primeros años de Extremadura, esa Extremadura del siglo XVI, su carácter rebelde y pendenciero de joven, que ya nos hablaron algo, pero también su inteligencia, curiosidad, habilidad diplomática y negociadora. Y una cosa importante que nos va a contar y que es básico para situar a este gran personaje que es Hernán Cortés es cómo se repone tanto de los fracasos, del gran fracaso de la noche triste, cómo lo abordan, cómo del éxito y las dificultades de ese éxito. Hernán Cortés es un visionario de lo que pueden ser las rutas y la exploración del océano Pacífico. De hecho, se considera que en 1530, en la década de 1530, concretamente ya en 1536, en el contexto de los viajes de exploración y de comercio que gestionó, es el que puso en contacto ya para lo que serán luego las rutas de las Galeras de Indias al poner en conexión Nueva España directamente con el Berrenato del Perú. Eso nos lo contará muy bien, don Enrique Luque, y únicamente para terminar ese aspecto pionero de la ruta de globalización que une Europa, América y Asia. Pues les quería leer un breve párrafo que explica cómo salvando, no solo Hernán Cortés, Hernán Cortés abre caminos, pero todo este gran grupo de descubridores, de conquistadores, de exploradores, de científicos, de médicos, de todo tipo, que se mezclan con la gente, con los indígenas, es algo muy diferente vuelvo a insistir, de la colonización anglosajona, que como bien señalaba en la comparación que hizo en su día Sergio Nelliot, es de exclusión y no de inclusión. Esta es siempre de inclusión. y que salvando distancias y descubriendo océanos y territorios ignotos establecen, a través de esta globalización, se establecen relaciones entre múltiples personas que habitaban lugares tan lejanos entre sí como Nápoles o Países Bajos, Sevilla, Nueva España, Perú, América entera, piensen ustedes, desde California a Tierra de Fuego y Cabo de Hornos, los reinos peninsulares, las costas de África occidental o las diversas regiones de la India y el Japón. Además, luego ya en un periodo, ya en el siglo XVII, como saben, se avistan ya lo que será Australia y Nueva Zelanda en Oceanía. Los continentes de todo el mundo están en contacto. De esto nos va a hablar don Miguel Luque. Muchas gracias y muchas gracias por estar con nosotros. Excelentísima directora de la Real Academia de la Historia, excelentísimas y excelentísimos señores y señoras académicos, señoras y señores. Muy buenas tardes. En primer lugar, deseo agradecer a la Real Academia de la Historia, representada en su directora, la profesora Carmen Iglesias, la invitación a estar hoy presente en esta prestigiosa tribuna, un inmerecido honor del que espero poderme hacer acreedor esta tarde con mi intervención. Bajo el título, Hernán Cortés, ante sus encrucijadas, pretendemos analizar cuestiones tales como el éxito, la decisión, el fracaso y la trascendencia en torno a la figura de uno de los personajes históricos más conocidos de la historia moderna de España, como fue Hernán Cortés o como es Hernán Cortés. A lo largo de mi carrera como americanista, he coincidido en no pocas ocasiones de mis pesquisas y por varios de los temas que he ido trabajando con Hernán Cortés, el hombre y el personaje. Siguiendo, a veces sin buscarlo, su rastro, he estado en su Medellín natal, en la Salamanca, en donde tal vez pudo recibir las nociones legales que tantos servicios le llegarían a prestar, y en la Sevilla, donde embarcó y desembarcó en varias ocasiones a lo largo de su vida, donde incluso llegó a instalar su residencia al final de sus días y donde reposan los restos de su mujer y de una de sus hijas. He podido pisar la arena de la playa veracruzana, donde arribó en 1519 y localizar incluso las ruinas del primer cabildo secular fundado en tierra firme, en la futura Nueva España, y por tanto en el continente americano. Estuve en Coacuitlán y en Zempoala, lugares donde fueron testigos de las habilidades diplomáticas de Hernán Cortés. He visto las ruinas de su casa en la original Villarrica y las supuestas cadenas de sus famosas naves atadas a una ceiba muy famosa, igual que también la otra ceiba famosa de su vida, la ceiba de la noche triste, situada en las proximidades de la actual Ciudad de México. He visitado Zempoala y Tlaxcala, testigos de sus primeros pactos con la realeza indiana de origen prehispánico y que tan decisivos fueron en la consecución de sus objetivos. Tuve la oportunidad, además, de conocer sus lugares habituales en Ciudad de México y las heredades concedidas a doña Marina, ese personaje también tan importante en su vida, en la ciudad entonces, en el pueblo entonces de Coyoacán. También su recia residencia en Cuernavaca y, finalmente, visitar su tumba en el Hospital de Jesús, en la capital mexicana. Ahora que lo pienso, y sin tenerlo como un objetivo claro, la vida me ha concedido la oportunidad de acercarme y de recorrer muchos de los espacios donde se desarrolló la vida de este singular personaje histórico. Cuando, como historiador, analizo una trayectoria biográfica, no puedo dejar de pensar cuál o cuáles fueron los momentos decisivos que formaron la personalidad del personaje que estoy estudiando, así como qué decisiones le hicieron alcanzar o no los objetivos vitales que se marcó. En este caso concreto, el de Hernán Cortés, son muchas las noticias biográficas que tenemos del mismo. Un personaje de tanta repercusión histórica no ha dejado indiferente a las generaciones de historiadores y historiadoras que, desde el siglo XVIII, comenzaron a interesarse por su figura no solamente en España, sino también en otros países. Los objetivos de la presente intervención no serán, por tanto, volver a referirme a los asuntos ya tratados ampliamente con anterioridad por solventes autores, también por mis colegas que me han precedido en esta tribuna durante este ciclo de conferencias, sino fijarme y profundizar en algunos aspectos que, creo, nos pueden ayudar a definir la personalidad de uno de los más famosos conquistadores españoles, así como, tal vez, intentar comprender la esencia de varias de sus más conocidas actuaciones. En concreto, trataremos una serie de puntos que son los siguientes. En primer lugar, Extremadura en el origen. En segundo lugar, el conquistador rebelde, la fundación del cabildo secular de la Villa Rica de la Veracruz. En tercer lugar, la habilidad diplomática y los trascaltecas. La había singularizado en los trascaltecas. En cuarto lugar, unos meses decisivos, los que me gusta llamar como meses decisivos, que son los que pasan en la Ciudad de México, Tenochtitlán, previos a la noche triste. Y después, en quinto lugar, la noche triste o cómo reponerse de una derrota. Para pasar después a su papel de visionario en la futura exploración del Océano Pacífico, además, muy a colación, puesto que estamos conmemorando el inicio del quinto centenario de la primera circunnavegación al globo de Magallanes-Elcano. Y después, un punto casi final ya en nuestra intervención que se creará en tratar de ver cómo gestionó el éxito y cómo le fue tan difícil a veces gestionar ese éxito y las envidias que despertó y cómo, como otros muchos conquistadores, nunca se sintió suficientemente pagado. La amplitud del tema me obligará simplemente a dar algunas pinceladas de cada una de ellas, que espero que las suficientes para poder despertar su interés. Como decía, no pretendo ahora trazar la biografía de Hernán Cortés, empeño que excedería los límites que nos hemos impuesto a esta conferencia y que, como decía, ya han sido tratados ampliamente por mis compañeros de ciclo. Pero sí creemos recordar simplemente algunas de las fechas importantes en su vida para tratar de fijar cronológicamente aquellos aspectos que vamos a tratar, como decía hace un momento, en la conferencia. Recordemos que nace en la ciudad de Medellín en 1485, miembro de una familia perteneciente a la nobleza no titulada de Extremadura y muy vinculado con diferentes familias importantes, no solamente de Medellín, sino también de otros puntos destacados de la actual provincia de Badajoz y también de Cáceres, puesto que era pariente, no tan lejano, del futuro conquistador del Tahuantinsuyu, Francisco Pizarro, del llamado Imperio Inca. Llegó a la isla española en 1504, isla que abandonó temporalmente también para regresar a la península para después ya lanzarse definitivamente a lo que sería una verdadera aventura americana. Hernán Cortés tuvo, como en toda su vida, una vida también muy intensa en lo afectivo. Casó dos veces y tuvo hasta once hijos documentados de esas dos relaciones más otras cuatro relaciones, en total seis relaciones diferentes. En 1511 participó en la expedición a Cuba dirigida por el gobernador Diego de Velázquez, llegando a ser nombrado alcalde de Santiago de Cuba, aunque después sería encarcelado por el gobernador, algo muy típico también, como referiremos después, la pugna entre el poder real, representado por las autoridades enviadas desde la península, y los conquistadores, que se autoconsideraban a sí mismos hacedores del territorio. A finales de 1518 comienza a gestarse la empresa que luego va a ser la conquista de la nueva España, y comienza también a gestarse la gran enemistad entre el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, y Hernán Cortés. El primer contacto con las civilizaciones mesoamericanas lo tuvo Cortés en la isla de Cozumel, un importante puerto naviero y también espiritual del universo maya. Y la entrada en el futuro territorio nuevo hispano comenzó el 25 de mayo de 1519, cuando pone pie en tierra en esa playa que aún se conserva y que es verdaderamente mágica. Si ustedes tienen ocasión alguna vez de ir al estado de Veracruz, en México, no dejen de visitar el lugar original donde las naves de Cortés llegaron y donde se fundó el primer cabildo en tierras continentales americanas. A partir de este momento, y fijadas esas simples datos cronológicos para contextualizar lo que vamos a hacer, comenzaremos a considerar aquellos sucesos vitales o acontecimientos vitales que creemos marcaron al personaje. Extremadura en el origen, decíamos hace un momento. Son universalmente admitidas las relaciones históricas existentes entre Extremadura y América. El protagonismo de los extremeños presenta, sin duda, una gran envergadura en el proceso de descubrimiento, conquista y colonización, ya que su emigración al nuevo mundo fue prácticamente... comenzó de inmediato. Hernán Cortés, decíamos, fue natural de la ciudad de Medellín, perteneciendo a ese linaje hidalgo y bien relacionado con las familias, con la red mobiliaria extremeña de ese momento. De los 15.000 extremeños que se calculan pasaron a Indias en el siglo XVI, han sido identificados algo más de 6.000 con su nombre y filiación completa, recogiendo, además, esos datos de las fuentes diversas que tenemos a nuestra disposición. Como ya señalas el profesor Mariano Cuesta Domingo, en un documentado estudio sobre las relaciones de América y Extremadura, o de Extremadura y América, al verificar los lugares de nacimiento de los colonos emigrados a ultramar, se percibe de inmediato, como pueden ver en la diapositiva, que prácticamente no hubo población extremeña, por pequeña que fuera, que no aportase al menos un individuo al proceso de descubrimiento, conquista y colonización del espacio americano, teniendo como puerto de salida el puerto de Sevilla, ese puerto que otras veces hemos denominado puerto de Sevilla, puerta de América. A pesar de lo cual, no podemos olvidar que la conquista y colonización de los reinos de las Indias, como ya señalas hace hace muchos años, a principios del siglo XX, yo considero muy acertadamente el gran historiador Francisco de Icaza, no fue obra de una única región. Siempre también tendemos a pensar que solamente una región, en este caso Extremadura, podría haber sido la que colonizó una gran parte del territorio americano. No olvidemos que muchos otros territorios de la antigua Corona de Castilla también colonizaron o también aportaron o dieron su aportación a este proceso que es mucho más amplio, que el de la conquista, que es el de conquista, colonización y previamente el descubrimiento. Visto estas bases de operaciones, este lugar de origen que daría para mucho y que de hecho ha dado para mucho, pasaríamos a ver el conquistador, la figura del conquistador rebelde, la fundación del cabildo secular de la villa de Veracruz. Fue en el año 1519 cuando Hernán Cortés fue elegido capitán de la tercera expedición a tierra firme, la cual además contribuyó a financiar la corona no ponía habitualmente dinero en este tipo de expediciones, sino solamente el permiso para poder efectuarlas. La financiación generalmente era siempre particular, por no decir en casi todos los casos. Su amistad con el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, provocó la cancelación del viaje a última hora una orden que Cortés ignoró. Como muchos otros conquistadores de la época, Cortés tenía muy presente la necesidad de seguir la legalidad hispana para poder validar sus actos y no caer en el delito de traición a sus superiores inmediatos ni en el delito de traición, por supuesto, al rey y a la corona. En la pantalla vamos a tener proyectado durante esta parte de la intervención la ruta de Cortés, la ruta que le lleva desde la costa, desde las tierras cubanas hasta las costas yucatecas en la tierra maya para después llegar a la zona del Golfo de Veracruz y adentrarse a partir de la original Villa Rica de Veracruz que ustedes tienen aquí, la actual está aquí, en San Juan de Ulua, hacia la ciudad de México, Tenochtitlan. Será el panorama geográfico, el contexto geográfico en el que se desarrolla esa entrada de Cortés en el territorio futuro nuevo hispano mexicano. Una vez en tierra, desde luego los conocimientos legales posiblemente adquiridos en la Universidad de Salamanca o con un escribano de la ciudad de Valladolid es una de las páginas digamos difusas de la biografía de Hernán Cortés y de hecho se ha escrito mucho sobre esta cuestión pero realmente tampoco hacía falta tener una formación universitaria o profesional en leyes porque lo jurídico estaba muy presente en muchas capas de la sociedad de la Castilla de ese momento y por tanto no era extraño que un personaje como él tuviera nociones legales al menos rudimentarias como para poder actuar como actuó y ese conocimiento legal ese conocimiento de la legalidad le permitieron y si me permiten la expresión dar un golpe de mano al gobernador de Cuba Diego de Velázquez una vez en tierra procedió a fundar una población la Villa Rica de la Veracruz que señalábamos hace un momento a la que inmediatamente dotó de un cabildo secular compuesto como cabildantes por hombres de su propia huesta y por tanto de hombres de su confianza los cuales reunidos en sesión constitutiva de ese cabildo terminaron por designar a Cortés como capitán responsable de la conquista de los nuevos territorios que se abrían ante ellos y como su justicia mayor quedaba así cubierta una apariencia de legalidad al menos insistimos en ellos en la forma porque ello no impidió la dura reacción del gobernador Velázquez y de que éste vertiese duras acusaciones sobre Cortés de las que acabó de salir ileso no sin trabajar para conseguirlo vemos aquí la habilidad de Hernán Cortés para controlar en todo momento por lo menos en una gran parte de su vida la situación y saber qué tiene que hacer en cada momento para conseguir lo que él quiere esto es un ejemplo perfecto que además siempre ponemos como valga redundancia como ejemplo del conocimiento que muchos conquistadores tuvieron de la legalidad para hacer este tipo de actuaciones no es legal su conquista porque ahí está incumpliendo las órdenes de aquel que tiene la facultad para conquistar el territorio pero aprovecha la ley española la ley castellana de ese momento para conseguir que el propio Cabildo que ha fundado le nombre a él y la autorice para emprender esa conquista realmente es algo digno de estudio de manera monográfica como lo ha hecho ha sido hecho por muchos historiadores antes de ahora el éxito de su empresa que evidentemente conocemos porque sabemos el final de esta historia los primeros regalos enviados al César Carlos a partir de 1519 y las famosas cartas de relación contribuyeron decididamente a hacer posible que Cortés consiguiese eludir las críticas y el ataque de un personaje tan importante en la primera etapa de la colonización española como fue Diego de Velázquez el todopoderoso por entonces gobernador de Cuba en esa conseguir el éxito y el conseguir sobre todo que el favor real desde luego los presentes enviados al César Carlos en 1519 tuvieron también un papel importante no hay que olvidarlo esos presentes fueron exhibidos sucesivamente en las ciudades de Sevilla de Valladolid y en Bruselas donde en ese momento residía la corte y donde estaba además el César en esos momentos fueron esos objetos además el germen de la futura importante colección americanista de los reyes de España aunque esa ya es otra historia la habilidad diplomática y los tlaxcaltecas realmente hemos visto que Cortés es muy hábil porque ha conseguido entrar en el territorio con una apariencia de legalidad y ha podido comenzar su entrada en ese territorio con intenciones no solamente de conquistarlo sino también de hacerse con una parte de ese territorio para ofrecerlo a la corona obviamente pero también para obtener sus beneficios pero evidentemente una hueste tan pequeña ya también se ha referido en el ciclo y también lo sabemos todos fue una hueste bastante pequeña en comparación con todo lo que era la confederación mexica exigió de Hernán Cortés una habilidad negociadora muy importante y si algo vemos en la labor de Cortés como la de otros muchos conquistadores coetáneos a él y posteriores fue precisamente que sin habilidad diplomática no hubieran conseguido lo que consiguieron esa habilidad negociadora de Hernán Cortés se dejó de sentir desde sus primeros pasos en el continente americano su primer pacto lo asignó con Xicomecóalt cacique de Zempoala y en su camino hacia la gran capital de los mexicas fue repitiendo esta acción justamente Coahuizlán y Zempoala fueron las dos primeras poblaciones nativas que visitó ya en territorio de la tierra firme y con los que con sus respectivos señores firmó una serie de pactos que le permitieron continuar hacia adelante la máxima de Hernán Cortés podíamos resumirla en nunca dejar ningún enemigo a la espalda por lo que pueda pasar sería básicamente la posibilidad y si ese enemigo potencial se convierte en amigo y en aliado pues muchísimo mejor y eso es la máxima que guió toda la acción de Hernán Cortés hasta llegar a su meta definitiva que fue la ciudad de México Tenochtitlán por lo menos la primera meta una de esas primeras acuerdos continuando después de Coacuitlán y de perdón de Coacuitlán y de Zempoala fue precisamente en la zona ya más cercana hacia México cuando llega hacia la zona de Tlaxcala justo aquí el antiguo reino de Tlaxcala que era realmente un territorio gobernado por cuatro soberanos diferentes y esos cuatro soberanos diferentes con los cuatro va también a establecer relaciones Hernán Cortés esa alianza con los Tlaxcaltecas con los que al principio mantuvo unas relaciones que no fueron tan buenas se tornaron después en unas relaciones bastante fuertes que encontraron unos nexos muy poderosos para fundamentar esa alianza y que no fueron otros que la oposición que los Tlaxcaltecas también tenían a la Confederación Méxica era un territorio que no estaba sometido totalmente tenía un sometimiento parcial a la Confederación Méxica cuya capital estaba en México Tenochtitlán esta alianza con los Tlaxcaltecas que comentábamos de ella quedan numerosísimos testimonios gráficos esta tarde he querido acompañar la intervención con algunas imágenes algunas muy conocidas otras quizá no tan conocidas y una prácticamente nunca se puede decir totalmente desconocidas pero casi desconocidas porque quería también aportarles no solamente con la palabra sino también con la imagen por los resultados de las pesquisas en torno a los temas que estamos tratando hoy de esta alianza con los Tlaxcaltecas ya digo quedan numerosísimos testimonios gráficos y sobre todo destaca la iconografía de las armerías concedidas a los soberanos y a la nobleza indiana de origen prehispánico en este caso Tlaxcalteca y que hemos tenido ocasión de estudiar con una colega y amiga de la Universidad Nacional Autónoma de México la profesora María Castañeda de la Paz durante los últimos años concretamente esta tarde solamente voy a poner o voy a presentarles cuatro de estos blasones concedidos como ejemplo a principales tlaxcaltecas y que se conservan en el archivo de la Casa Ducal de Alba donde hemos tenido ocasión de estudiarlos en su composición se combina la más pura tradición prehispánica de pintar códices con una iconografía propia de la heráldica europea llegada a la Nueva España lo que da como resultado unas interesantes piezas de carácter sincrético en esta imagen que tenemos en pantalla vemos ya un cuadro muy posterior ya del siglo XVIII que se conserva en la catedral de Tlaxcala justo en el baptisterio donde se representa una escena historicista una escena que recrearía ese bautizo de los soberanos tlaxcaltecas con los que pacta Hernán Cortés siendo apadrinados por el propio Hernán Cortés un cuadro completamente cargado de intenciones por parte de los tlaxcaltecas que lo colocan en un lugar de honor de la catedral con una intención insisto que ahora vamos a desgranar pero estos escudos de armas que tienen una riqueza histórico-artística por esa riqueza histórico-artística son también además importantes porque muestran es una muestra tangible de la preocupación que tuvo la nobleza indígena por obtener en un momento de cambio no lo olvidemos aquellos privilegios que la equipararían a la nobleza española todo ello sin olvidar que dichas mercedes le servirían para continuar mostrándose a sus antiguos gobernados y ante las autoridades hispanas como los grandes señores que habían sido en la búsqueda de esa doble proyección veremos o vamos a ver ahora cómo junto a los símbolos de la España más noble se incorporaron elementos de la antigua pictografía prehispánica elementos estos últimos que figuraban siempre a petición de los propios interesados puesto que de su diseño partió de ellos mismos limitándose las autoridades hispanas a reconocer una vez estudiada la petición y en ocasiones con algunas modificaciones a conceder el diseño solicitado estos cuatro escudos que tenemos ahora en pantalla simplemente cuatro de los muchos que hemos estudiado procedentes de esa colección y de otros archivos también españoles y estadounidenses y americanos fueron concedidos todos ellos estos cuatro concretamente por el rey don Felipe II el 16 de agosto de 1563 como respuesta a una petición que una comisión de Tlaxcaltecas que había venido a España el año anterior le formuló en ella iban los representantes de los antiguos cuatro reinos de Tlaxcala o cabecera de Tlaxcala como también se las menciona en los documentos junto a algunos enviados más unas mercedes de armas que se otorgaron a cuatro caciques ya cuatro antiguos soberanos del territorio tlaxcalteca o a sus hijos o incluso a alguno de sus nietos y los tienen allí don Juan de la Cerda don Juan de Lara Francisco don Francisco de Mendoza y don Antonio de la Cadena cada uno de ellos antiguo descendiente o el mismo soberano o descendiente de los soberanos de uno de esos cuatro reinos o parcialidades o cabeceras de la antigua Tlaxcala la tónica general de estos escudos es precisamente la concesión para premiar dos méritos que se consideraban fundamentales a ojos de la autoridad española en primer lugar la aceptación de la conquista la aceptación de la soberanía del rey de España y de sus sucesores para siempre jamás como se decía también en los documentos en segundo lugar la que se consideraba una parte fundamental también de esa alianza que era la conversión a la fe católica llevada por los conquistadores por lo tanto esa doble esa doble cuestión la fidelidad a la corona y la fidelidad a la nueva fe llevada por los españoles hace que la corona sea proclive a conceder este tipo de mercedes que no llevaban ninguna otra implicación nada más que la honorífica junto a ellas evidentemente había peticiones de exención de impuestos de cargos y de otras mercedes que sí tenían un componente práctico vamos a decirlo así en la sociedad novo hispana e incluso peninsular del siglo XVI primera mitad del siglo XVII estos escudos por tanto son un canto a esa doble circunstancia de fidelidad a la corona y de fidelidad a la fe católica pero tan porque están proyectando un mensaje hacia el público originario de la península o educado en ese código en los códigos visuales europeos de la aráldica europea y les está diciendo que esos personajes tienen una consideración especial por parte del monarca pero como decía también tienen componentes de la iconografía prehispánica que aparecen profusamente en los escudos combinados con los españoles y que realmente lo que nos están diciendo es que estos escudos cuando eran vistos por parte de la población indígena que eran antiguos vasallos de estos señores ahora reconocidos como también como nobles por los reyes de España les estaba diciendo o les estaba transmitiendo un mensaje que podríamos resumir en la siguiente frase no os confundáis he cambiado el orden pero nosotros seguimos siendo quienes hemos sido siempre por lo tanto tenéis que seguir reconociéndonos como vuestros señores es decir es un código que verdaderamente tiene una doble dirección y que es una muestra maravillosa a mí siempre me gusta referirlos así de ese mestizaje que caracterizó el proceso de descubrimiento conquista y colonización del espacio americano podríamos estar hablando mucho de los escudos pero tampoco ese es el objetivo en esta heráldica como digo por tanto encontramos esos elementos que hablan de esa alianza los trascaltecas a partir de ese momento harían gala de esa alianza con Cortés no solamente en el siglo XVI sino en el XVII e incluso en el tardío siglo XVIII y muchas de las peticiones de los trascaltecas van a estar basadas precisamente en el apoyo que dieron decididamente a la corona española para no solamente la conquista de México Tenochtitlán sino porque los trascaltecas se convirtieron en el brazo armado indígena de los españoles de los castellanos en el proceso de conquista y colonización del espacio nuevo hispano en general yendo con Cortés a la expedición de las Hibueras actual Honduras yendo al norte del Virreinato y yendo a otros muchos lugares como las Californias etcétera con conquistadores posteriores en el caso el caso tlaxcalteca en México de alianza con los españoles solamente es equiparable con el caso de los pampangos en las Filipinas también españolas desde el siglo finales del siglo XVI son dos casos muy paradigmáticos de la alianza estrecha entre los dos poderes evidentemente Hernán Cortés sin su habilidad diplomática sin haber conseguido un pacto con los tlaxcaltecas no hubiera conseguido lo que consiguió en ese momento no podemos hacer ucronías somos historiadores pero evidentemente no es difícil suponer que la secuencia de hecho hubiera sido muy distinta al menos en este momento evidentemente en años posteriores posiblemente se hubiera producido la conquista de otra forma o con otro formato pero en este caso concreto el papel de los tlaxcaltecas fue fundamental esto es algo que solamente hemos empezado a descubrir desde las últimas décadas dos décadas quizá el papel decidido de los indígenas americanos en este caso no hispanos en el proceso de conquista del territorio mexica estas peticiones del pueblo tlaxcalteca como premio a sus servicios a la corona como digo no se quedaron solo en lo honorífico y los famosos lienzos de Tlaxcala aquí tenemos dos de las imágenes de los lienzos de Tlaxcala son un magnífico ejemplo de esas solicitudes de carácter económico fundamentalmente como decía de exención de impuestos al monarca hispano y donde vemos perfectamente a Hernán Cortés combinado con los tlaxcaltecas luchando contra otros personajes que estaban vinculados a la confederación méxica y los vencidos en una serie de códigos que ahora no vamos a entrar en ellos pero que aparecen también representados en estos lienzos hechos por mano indígena siguiendo códigos visuales españoles porque el destinatario de estos documentos no es el mundo indígena el destinatario son las autoridades españolas novohispanas y peninsulares que tienen que conceder esas mercedes y que tienen que entender muy bien lo que están viendo porque si no no van a conceder lo pedido ahí está la clave de lo que estamos viendo entre otras muchas cosas cuando ya consigue la alianza de los trascaltecas cuando esa hueste de cortesiana se amplía con la presencia de esa poderosa alianza con los trascaltecas y también con otras poblaciones con las que se va aliando Hernán Cortés luego referiremos desde luego el siguiente paso en esta historia por ponerla de una manera cronológica sería la llegada a México Tenochtitlán y lo que a mí me gusta llamar los meses decisivos de Hernán Cortés en la ciudad de México Tenochtitlán la entrada de la ciudad la primera entrada de la ciudad de Hernán Cortés se produce el 8 de noviembre de 1519 y se produjo ahí el encuentro entre Moctezuma y Cortés haciendo de intérprete doña Marina en los lienzos de Tlaxcala por ejemplo doña Marina aparece permanentemente al lado de Hernán Cortés es algo verdaderamente sorprendente cómo debió de impactar la figura de doña Marina en la población tlaxcalteca en la élite tlaxcalteca porque la colocan siempre al lado de Cortés en las de batalla donde evidentemente doña Marina no estaría al lado de Cortés andando en medio del campo de batalla pero sin embargo aparece permanentemente junto a ella mientras los españoles se quedaban en Tenochtitlán Moctezuma los hospedó ricamente en el palacio de su padre un palacio que estaba situado en lo que actualmente está el Zócalo de la ciudad de México donde está el monte de piedad actual y ahí es donde estaba el lugar donde estuvo el palacio del padre de Moctezuma y donde se hospedan los españoles que llegan con Cortés y el propio Cortés en los días siguientes estos castellanos visitan los palacios y templos de la gran capital Mexica así como la ciudad de Tlatelolco y su famoso mercado que va a describir Bernadía del Castillo como una viveza que cuando uno lee el párrafo en su historia de la conquista de la nueva España uno se sumerge verdaderamente en la atmósfera de ese mercado de Tlatelolco que sorprendió tanto a esos españoles a esos castellanos que no olvidemos muchos de ellos habían ya conocido Italia habían conocido diferentes partes de Europa y por supuesto conocían muchos lugares de la península de hecho Bernadía del Castillo era de la ciudad de los mercados por antonomasia de Castilla que era Medina del Campo precisamente Bernadía del Castillo describe así el momento de entrada en contacto con la capital Mexica dice y leo textualmente porque es muy breve la referencia quedamos admirados y decíamos que parecía las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro del agua y todas de Calicanto y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que allí que siguiera entre sueños es decir lo comparan con qué con el Amadís de Gaula con las ciudades de Encanto con todo aquello que habían escuchado en los romances en las historias pero que nunca se pensaron que ellos podrían ver o podrían ver de primera mano y esa sorpresa ante lo desconocido es la que se muestra en estos textos son muchas las cuestiones aquí tenemos el famoso mapa de Nuremberg el mapa de Tenochtitlán de 1524 muy conocido conservado en la British Library donde vemos perfectamente esta magnífica ciudad que sorprendió a tantos construida efectivamente sobre la gran laguna de México no olvidemos es una zona lacustre no es un lago muy profundo pero estamos hablando de unos 3, 4 o 5 metros de profundidad a veces menos donde la ciudad estaba construida sobre ese lago son muchas las cuestiones que podríamos abordar en relación a este tema que siempre he considerado decisivo y que transcurrió entre los meses de noviembre de 1519 a junio del año 1520 un periodo cronológicamente reducido en el que se vivieron acontecimientos de gran repercusión y donde aún quedan muchas cuestiones por investigar más en profundidad aunque parezca mentira y siempre comento a los alumnos que muchos de los aspectos que pensamos que están muy trabajados aún quedan por investigar en profundidad y algo tan conocido aparentemente como la presencia de Cortés en la Ciudad de México tiene todavía muchas más lagunas de las que podríamos pensar y espero que algún día pues alguien se anime yo ya no sé si me dará mucho más tiempo pero intentaremos también ayudar a los que se animen a hacer esta investigación pero realmente quedan temas muy nodales por investigar en primer lugar investigar más en profundidad temas tales como la diplomacia méxica desplegada ante Hernán Cortés verdaderamente fascinante el supuesto temor y entre comillo temor del Tlatoani llamado emperador por los españoles ante los recién llegados e insisto en lo de supuesto temor la percepción que este el Tlatoani Moctezuma pudo llegar a tener de los españoles y si esta fue o no inmutable a lo largo del decurso de los acontecimientos porque siempre pensamos que Moctezuma actuó permanentemente igual durante todos esos meses y realmente no actuó de la misma manera y casi cada semana incluso a veces menos su actitud ante los españoles va permutando y por último la pérdida del apoyo de los principales que retiran su apoyo al Moctezuma y que se ve abandonado y finalmente muere como sabemos a manos de su propia gente de toda esta galería de temas que verdaderamente nos darían para mucho yo he estudiado uno en profundidad que me ha gustado siempre también y que bueno pues comparto con ustedes los otros también podríamos hablar de ellos pero no quiero tampoco extenderme demasiado y por lo tanto me voy a centrar en uno que creo es muy interesante aquí tenemos uno de los retratos conocidos de Moctezuma y es precisamente como Moctezuma segundo realiza supuestamente insisto en lo de supuestamente la traslación de su imperium a favor del César Carlos la famosa traslatio imperi o traslación de los imperios en el caso nuevo hispano esto se consiguió mediante la donación que en el mes de enero de 1520 el wey Tlatoani hizo al César Carlos de su poder soberano en la persona de su representante en el territorio que era en este caso Hernán Cortés una traslación de imperium que documentada por varios miembros de la hueste cortesiana ha sido muy discutida los juzomas recogen un interesante apéndice de su libro El Imperio Español de Corona Magallanes la nómina y declaraciones realizadas por algunos de esos testigos que presenciaron esa supuesta cesión en concreto Alonso de Navarrete Francisco de Flores Joan López de Simena Alonso de la Serna Juan Jaramillo Juan de Cáceres que dice además que no estuvo presente en la cesión pero que oyó referirlo esto era algo a veces habitual dichas declaraciones fueron hechas con motivo de la residencia tomada a Cortés y que se conservan en el Archivo General de Indias en Sevilla A la pregunta 98 del cuestionario de residencia referida entre otros temas a si el soberano mexica había estado y cito textualmente determinado a ser vasallo es súbdito de aquel gran rey es señor y le dar y traspasar todo su estado de señorío y al dicho de don Hernando Cortés en su nombre Los arriba citados respondieron que en efecto dicha transmisión se había producido unas informaciones que se completan con el relato que de estos hechos hicieron el propio Cortés Bernalía del Castillo o Juan Cano de Saavedra en sus respectivas crónicas de la conquista de la nueva España Sergio Neliot apunta creemos que muy acertadamente que esta cesión voluntaria no entrecomillamos realizada en dos fases una antes y otra después de ser hecho cautivo por los españoles respectivamente no fue más que una interpretación equivocada interesada de las normas diplomáticas Nahual de cortesía por eso insistía antes que uno de los temas fundamentales de investigación que están por hacer es la diplomacia Nahual desplegada ante Hernán Cortés desde el momento en que llega a las costas de Zempoala a Veracruz hasta que llega a la Ciudad de México ante la presencia del rey cesión que sin embargo fue convenientemente difundida tanto en el mundo hispano como incluso en el británico la noción de la importancia de este y de otros hechos relacionados con la conquista de la nueva España hicieron que Pedro de Mesía afirmase en su historia imperial y cesárea publicada en 1561 que la historia de Roma era la historia de un imperio que por su longevidad tamaño y poder había sido el más grande de todos los existentes ya que había comenzado aproximadamente hacia 2.300 años decía Mesía y aún permanecía vivo encargado en la monarquía hispánica comparación que también establecía Alonso de Zorita al igualar las figuras de Julio César y del César Carlos en su breve y sumaria relación de los señores y maneras y diferencias que había de ellos en la nueva España de este modo y en virtud del derecho de gentes el señorío natural del soberano mexica y de los demás caciques de la otrora ya confederación pasaban legalmente a manos de la corona española se producía así el traspaso del Ius Imperium que también puede ser denominado como decía antes traslatio imperi por vía de la donación eso pudo hacer afirmar a la majestad de Felipe II en real cédula del 1 de noviembre de 1591 y cito textualmente que por haberlo sucedido enteramente en el señorío que tuvieron en las Indias los señores de ellas solamente nos y a nuestros sucesores deben los indios vasallaje como a soberano señor y rey de aquellos territorios o estados según la ley novena del título primero de la partida segunda de las siete partidas alfonsinas que era un código vigente en esa época todavía y con proyección por supuesto en América para que ese pacto fuese válido era necesario que no hubiera pariente que debiera heredar el de yure el señorío del soberano finado circunstancia que no se producía en el caso mexicano puesto que sí había posibles herederos es por ello que con el fin de reforzar la donación de Moctezuma diferentes miembros de la autora familia soberana comenzaron a vender sus derechos soberanos a la corona española hasta las fechas tan tardías como principios del siglo XVII compensándoles la corona con una serie de pensiones que se denominan las pensiones de Moctezuma y que se siguieron pagando hasta la década de 1930 en México porque esa deuda quedó heredada por la República Mexicana en el siglo XIX cuando se produjo la independencia por tanto parece que estamos hablando de algo muy lejano que realmente en tiempo histórico es muy cercano es interesante recordar aquí el reflejo que esta traslación como digo tuvo no solamente en los cronistas de la época sino también en el arte pictórico novohispano tema sobre el que también queda mucho por estudiar del mismo que pueden rememorarse aquellas series pictóricas americanas que representan sobre un mismo lienzo la sucesión de los soberanos prehispánicos seguidos de los soberanos hispánicos sin solución de continuidad el arte novohispano recreó muchísimo ese encuentro entre Cortés y Moctezuma evidentemente desde los códigos visuales del mundo hispano no del mundo indígena y siempre presentando esa donación supuestamente voluntaria esa sucesión de los derechos soberanos al gran corte representante del César Carlos y como se ve en este magnífico biombo de Juan Correa conservado en la colección del Banco Nacional de México y que es de finales aproximadamente del siglo XVII también el arte castellano el arte peninsular se recreó en esta historia este es un cuadro menos conocido pero también muy interesante que es la alegoría del nuevo mundo Cristo entregando el mundo al emperador romano Carlos V y al Papa un cuadro de 1721 podríamos hacer genealogías de estas iconografías prácticamente desde el principio hasta casi finales del siglo XVIII que también es un ejercicio muy interesante pero simplemente a modo de muestra que decía al principio para que tengan también ese acompañamiento iconográfico como documentos que son también las piezas que estamos viendo esta sucesión de soberanos prehispánicos seguidos de sus sucesores hispánicos lo vemos muy bien en la serie de los incas esta por ejemplo muy famosa conservada en el Museo Pedro de Osma de Lima que después está continuada por el César Carlos Felipe II Felipe III y así sucesivamente hasta Luis I que es el último junto con Fernando VI que se representan como sucesores gráficamente hablando de estos soberanos prehispánicos tanto del Perú como de México y por supuesto no podemos olvidarlo porque lo tenemos muy cerca de donde nos encontramos en este momento como en la fachada principal del Palacio Real de Madrid junto al resto de estatuas de los reyes de España de los diferentes reinos que compusieron y que dieron origen después al reino de España aparecen en la fachada principal nada más y nada menos la colocación evidentemente no es casual las estatuas de Moctezuma y de Atahualpa junto con el resto de soberanos de como digo de los diferentes reinos peninsulares y por supuesto también de los fundadores de este palacio ya la dinastía borbónica indicando que los habitantes de ese palacio los depositarios del poder soberano de esta gran monarquía hispánica no eran nada eran soberanos precisamente por ser herederos de todos los que les habían precedido representados en estas estatuas incluyendo a Moctezuma y Atahualpa los dos últimos soberanos de estos dos territorios conquistados por Cortés y por Pizarro respectivamente por no hablar también de la presencia dramatizada de monarcas prehispánicos en las fiestas reales indianas y la cesión simbólica de su poder a los monarcas hispánicos no olvidemos que todos estos cuadros o estas obras tenían un circuito de público muy restringido aquel que tenía acceso solamente a estos espacios ¿cómo llegaba este mensaje político realmente al resto de la población? pues a través de las fiestas los mitotes o danzas de Moctezuma en México siempre incluían una danza donde aparecía el antiguo emperador el Tlatoani representado con una gran dignidad pero con un atuendo absolutamente extemporáneo para la época y para el contexto cultural al que él perteneció y que se mantienen con muchas variaciones todavía en nuestros días pero eso también sería otra cuestión perdón perdón dentro de todo este episodio la noche triste supone un momento de inflexión verdaderamente dramático no vamos a entrar en el análisis de los sucesos que llevan a Hernán Cortés o que lleva la huesta de Hernán Cortés a esta noche triste simplemente recordarlo porque ya lo han tratado también los compañeros en los días anteriores que cuando Hernán Cortés tiene que abandonar la Ciudad de México para hacer frente a la llegada de Pánfilo de Narváez enviado por su enemigo ya enemigo Diego de Velázquez que viene a pedirle cuentas por las acciones emprendidas la huesta de Cortés queda al mando de Pedro de Alvarado en la Ciudad de México una serie de problemas de entendimientos complicados por eso insistía tanto en la importancia de entender los códigos y diplomáticos de unos y otros para entender cómo se produce ese desencuentro llevan a que los españoles sean bastante diezmados y tengan que abandonar la Ciudad de México huyendo de esa Ciudad de México en lo que se ha denominado historiográficamente y está consagrado como tal como la noche triste una noche triste descrita con verdadera crueldad o sea con verdadera crudeza perdón por algunos de los testigos que padecieron o que vivieron esa experiencia siempre recuerdo un momento muy concreto de una de las crónicas de la de Bernadilla del Castillo cuando de noche ya intentando reponerse de lo pasado la sorpresa la desazón ante la incertidumbre de lo que puede venir están alrededor de unas hogueras y entre las penumbras de la noche acercándose hacia ellos ven llegar a los compañeros caídos por la mañana cuando ya están casi encima se dan cuenta de que no son sus compañeros caídos son los mexicas ataviados con las pieles de los caídos por la mañana en una práctica bélica también muy interesante esto es una página también que queda bueno está ya más trabajada que es las técnicas de guerra prehispánicas que los españoles también permitieron a sus aliados tlaxcaltecas lo hemos visto antes no me he detenido en ello pero esos cuerpos desmembrados tienen la clave de esto que acabo de decir esa noche triste va a venir acompañada después de una reagrupación de la hueste en la vecina Tlaxcala y de una victoria sobre los mexicas aquí simplemente les he mostrado o les muestro algunas de las piezas icónicas de este momento que todavía se conservan del famoso estandarte de Hernán Cortés con la Virgen María que aparecen en varias de las muestras heráldicas de la nobleza indiana de origen prehispánico les debió también causar cierta impresión la caída de Tenochtitlan en el siglo XVII la batalla definitiva es decir como todos los acontecimientos del territorio de la conquista fueron representados una y otra vez con mayor o menor fortuna artística pero evidentemente con un gran interés histórico iconográfico en diferentes soportes y como algunas de las piezas de la conquista permanecieron como reliquias en este caso civiles de la memoria colectiva no hispana como es el pendón de Hernán Cortés el estandarte que es el que se paseó hasta el final de la presencia española hasta la independencia en el día de San Hipólito el día principal el día del patrón de la ciudad de México señalábamos también que la importancia de la alianza y en este proceso bélico en esta salida de la noche triste en la reagrupación en la zona de Tlaxcala en la conquista final de la ciudad de México de Tenochtitlán Cortés contó con la ayuda de población indígena concretamente de los tlaxcaltecas y de los tlacopanecas que fueron juntos los que más ayudaron a Hernán Cortés y luego evidentemente la coronal les recompensó así puede afirmarse que la conquista de Tenochtitlán fue llevada a cabo por una conquista definitiva por una alianza con los grupos indígenas y donde Hernán Cortés supo actuar como un gran estratega que supo manejar los problemas políticos existentes en el centro de México y optimizarlos a favor de sus propios intereses que eran los intereses en este caso unos de la corona y otros directamente del propio Hernán Cortés evidentemente la figura de Hernán Cortés como personaje histórico fundamental y importantísimo más allá de polémicas ofrece una posibilidad casi infinita de análisis porque cada una de las acciones de su vida cada una de las acciones de gobierno de su vida cada una de las decisiones que tomo nos podrían dar para horas de conversación y de estudio pero una de ellas es precisamente su visión su condición de visionario vamos a decirlo así en algunos aspectos importantes que van a marcar la política del Virreinato de la Nueva España en las décadas sucesivas incluso me atrevería a decir en los siglos sucesivos y sin duda alguna una de ellas es precisamente la de su papel de visionario en la futura exploración del océano pacífico este océano pacífico que vemos representado en una de las láminas del famoso Atlas de Ortelius del Teatro Sorbis Terrarum con la nao Victoria surcando las aguas por primera vez de ese océano pacífico una imagen que es muy conocida pues realmente lo que nos remite es a una situación que no es otra que el descubrimiento del océano pacífico para los ojos europeos se produce por parte por un lado de los portugueses primero y después de los propios castellanos en 1511 un portugués Francisco Serrao avista desde las costas del sudeste asiático desde la zona más o menos de las molucas el arranque de una gran masa de agua que con el tiempo conoceremos como océano pacífico dos años después en 1513 en este caso un castellano Vasco Lóñez de Balboa avista las costas de la mar del sur desde tierra firme desde la zona de Panamá y desde ese momento queda planteado un gran problema geográfico siempre me gusta pensar los retos geográficos como problemas en el sentido de retos hemos avistado desde los dos extremos una gran masa de agua ahora cómo entramos en esta masa de agua o cómo interconectamos esas dos masas de aguas desde luego el papel de Hernán Cortés en esta historia es muy importante y por eso quería señalarlo como visionario de esta futura exploración en el océano pacífico ese impulso decisorio para el arranque de esa exploración hispana del océano pacífico parte del César Carlos que se hace eco de la tercera carta de relación de Hernán Cortés de 15 de mayo de 1522 en concreto el conquistador decía en esta carta de relación y cito textualmente he comenzado a hacer cerca de la costa la costa del pacífico navíos y bergantines unas palabras interesantes que no cayeron en el vacío y que el monarca supo apreciar una real cédula dada a Cortés en la ciudad de Granada el 20 de junio de 1526 fijémonos en la secuencia insisto en las fechas no por pasión de historiador que evidentemente las fechas también tienen su importancia sino para que entendamos cuántas cosas pasan en muy poco margen de tiempo que hacen exitosa la empresa de Hernán Cortés dice esta real cédula dada en Granada emitida por el César Carlos donde exigía a Cortés actuar ya en la mar del sur con una armada dice el documento de cinco naos a nuestras islas de Maluca y otras partes donde hay especiería que cae dentro de los límites de nuestra demarcación para les encontrar 1526 ya se ha producido el viaje de Magallanes el Cano ya ha comenzado la disputa con Portugal por la oposición de las Molucas y estamos en un momento de impas de la soberanía de portugueses y castellanos sobre esa parte del mundo nueva para ellos no tan nueva pero digamos nueva en sus intereses internacionales esa expedición tenía dos objetivos filantrópicos o misericordiosos podríamos decir el primero que era la de localizar las naves y a los posibles supervivientes de una expedición anterior y la segunda tomar posiciones frente a los portugueses e intentar hacerse con el control del comercio de la especiería evidentemente el inicio de estas expediciones marcan el gran problema geográfico del siglo XVI que va a ser precisamente y no va a ser otro que esta secuencia de expediciones hasta principios del siglo XVII que van a tratar de llegar al oriente desde el occidente pero que no van a poder regresar el gran problema geográfico va a ser que se puede ir desde la península hasta el sudeste asiático se puede ir desde América hasta el sudeste asiático pero no se puede llegar desde las Filipinas por ejemplo hacia América hasta que una expedición la expedición de perdón la expedición de Legazpi Urdaneta consigue descubrir en 1565 la ruta del tornaviaje desde 1521 hasta 1565 ese gran reto no se soluciona y toda la corona va a tratar denodadamente vamos de conseguir este logro partiendo desde bases peninsulares partiendo desde bases novo hispanas fundamentalmente y aquí Hernán Cortés evidentemente tuvo un papel fundamental él fue el que envió a su primo Saavedra a la primera expedición importante también de intentar entrar en ese territorio del Pacífico a Cortés debemos también una página muy importante de la expansión en el Pacífico y también hacia el noroeste del territorio continental americano el papel de las Californias o de California tan brillantemente estudiado en un libro clásico del profesor Miguel León Portilla que es el Ran Cortés y la Mar del Sur donde se analiza precisamente toda esta cuestión evidentemente el descubrimiento del tornaviaje por Fray Andrés de Urdaneta en 1565 pone fin a este gran problema e inicia una página importantísima en la historia de la navegación y de las rutas comerciales la carrera de Indias que comenzaba en Sevilla continuaba en La Habana Veracruz Portobelo transitaba después por el interior del territorio nuevo hispano hasta Acapulco y a partir de ahí comenzaba su recorrido hasta Manila y viceversa la carrera del Pacífico es parte indisoluble de la carrera del Atlántico y viceversa y todo esto comenzó a principios del siglo XVI no solamente con el viaje de circunnavegación de Magallanes y Elcano sino también con la activa visión de futuro diríamos hoy de Hernán Cortés vamos hacia el final hacia el final ya de una historia no al final de su vida pero sí al final de su historia que yo he dividido hablando en primer lugar de esa difícil gestión del éxito es difícil gestionar el fracaso él supo hacerlo pero es muy difícil también gestionar el éxito y no sucumbir a ese éxito en Hernán Cortés se conjugan hechos y reconocimientos como en muy pocos casos se dieron en el proceso de descubrimiento conquista y colonización del espacio americano en el que la corona no siempre concedió a los particulares los reconocimientos de los que se consideraron acreedores tras tantas andanzas y no pocos pesares llegó para Cortés el anhelado éxito fue así reconocido y recompensado por el César con la concesión de un escudo de armas para él y sus descendientes en 1525 pero esa secuencia de honores se culmina en un momento clave el 20 de julio de 1529 cuando le fue otorgado el marquesado del Valle de Oaxaca obteniendo también cargos como el de Capitán General de la Nueva España así como una importante cesión de territorios sobre la base de su marquesado el conocido siempre los documentos como marquesado que es uno de los únicos tres señoríos jurisdiccionales que existieron en el territorio de la monarquía hispánica en América donde la corona jamás quiso tener señoríos jurisdiccionales pero toda norma siempre tiene una excepción en el caso americano tiene tres y el marquesado del Valle de Oaxaca es uno de esas excepciones muy interesantes porque siguió existiendo hasta principios del siglo XIX no obtuvo sin embargo el cargo de virrey y aquí encontramos la dificultad de gestionar ese fracaso o cómo gestionar ese fracaso el verrinato de la Nueva España fue establecido oficialmente el 8 de marzo de 1535 siendo designado no Hernán Cortés como él aspiraba y deseaba y se consideraba plenamente acreedor y muchos también lo consideraban en ese momento sino un personaje muy importante también de una familia muy destacada de la nobleza castellana Antonio de Mendoza y Pacheco como señalaba le señalaba literariamente Salvador de Madariaga en su biocroncida de libros sobre Hernán Cortés ya era Cortés el marqués del Valle pero era un sol poniente ya hasta el fin de su vida nunca tuvo ventura en cosa que pusiese la mano sino todo se le tornaba espinas no fue tanto pero literariamente nos define muy bien esta parte final de la vida de Hernán Cortés tres fueron los intereses que coadyuvaron el proceso de conquista y asimilación de los reinos de las indias por un lado encontramos los intereses de la corona y los de la iglesia y por otro generalmente opuestos a los dos anteriores los intereses particulares representados por descubridores conquistadores y colonizadores contaba Bernadio del Castillo conquistador con Cortés en la conquista de la nueva España y dice Bernadio del Castillo la nueva España es una de las buenas partes descubiertas del nuevo mundo la cual descubrimos a nuestra costa sin ser sabedor de ello su majestad fijémonos en la dureza de las palabras y pensamos a quien están dirigidas que es al César y después que las tuvimos pacificadas y pobladas de españoles como muy buenos y leales vasallos servidores de su majestad somos obligados a nuestro rey el señor natural con mucho acato se las enviamos a dar y entregar con nuestros embajadores a Castilla y desde allí a Flandes donde su majestad en aquella sazón estaba con su corte en dicho texto queda bien expresado el sentir general de aquellos que participaron de la conquista nuevo hispana eran ellos los que a costa de sacrificios personales y económicos habían conquistado pacificado y colonizado tan ricos territorios y tras ofrecerlos a la corona como fieles vasallos esperaban a cambio recibir cuantiosas recompensas por su lealtad y valor la historia les demostraría que como sus soberanos no siempre fueron tan generosos como ellos habían supuesto y aunque esto no fuese el caso de Cortés creemos que no fue el caso de Hernán Cortés si lo fue el de muchos otros lo cual generó no pocas tensiones e incluso rebeliones pero eso también es otra historia lo que sí le sucedió a nuestro personaje es que su presencia se tornó muy pronto molesta para el nuevo virrey y para las acciones de gobierno que había comenzado a implementar ese primer enviado de la corona del virrey Mendoza dos destacados personajes encarnan a la perfección esto que acabo de decir y que verdaderamente son paradigmas de la pugna interés particular versus interés de la corona no son otros que los conocidos Vasco Núñez de Balboa como representante de los intereses particulares de la conquista y frente a él Pedrarias Dávila que fue enviado por la corona para contenerlo su relación personal trasciende así lo meramente cotidiano para enmarcarse en la lucha del poder real intereses particulares desarrollada en las primeras décadas del siglo XVI y que como digo tantos conflictos ocasionó un problema que fue el mismo que como decía enfrentó a Hernán Cortés con el virrey Mendoza a Blasco Núñez de Vela y Pedro de la Gasca para poder restringir el poder de los Pizarro en el Perú y a Francisco de Bobadía y a Nicolás de Obando en la Española para restringir el poder de los Colón realmente lo que estamos viendo es como una etapa está terminando y está comenzando una nueva no sin mucho conflicto en algunos de los casos incluso con la muerte de algunas de las autoridades españolas como sucedió en el Perú es por ello que Hernán Cortés abandona la nueva España en 1540 para siempre ya y regresa a la península dejaba un territorio cuyo gobierno había sido confiado por la corona a otros a una redaudiencia primero y al propio virrey después comenzaban los tiempos de asentar lo conquistado criticado por muchos y sin un apoyo claro del soberano al menos en teoría llega a esa península podríamos suponerle cansado e incluso desilusionado pero aún su biografía daría algún momento más destacado por eso siempre digo que la biografía de Hernán Cortés no se acaba hasta el final ni siquiera se acaba al final como ahora veremos uno de ellos fue cuando en 1541 toma parte con el César en la expedición naval contra Barbarroja estando presente en el desastre de Argel el 25 de octubre de ese mismo año de 1541 o cuando el rey el soberano el César le recibe en 1542 en la ciudad de Monzón donde en ese momento está la corte y donde en un año también muy interesante se promulgan las leyes nuevas que van a marcar un antes y un después en la acabar con el mundo de los conquistadores Hernán Cortés fallece el 2 de diciembre de 1547 en la Casa Palacio de Castilleja de la Cuesta cerca de Sevilla concluimos a lo largo de la presente conferencia hemos tratado de acercarnos a algunos aspectos que personalmente considero nodales en la biografía de Hernán Cortés un conquistador un hombre de acción que supo además vislumbrar algunas de las futuras líneas estratégicas de la corona española en los reinos de las Indias promoviendo tanto la expansión desde el centro nuevo hispano a otras regiones en el caso de las Ibueras en Honduras como sentando las bases de la futura proyección hispana decíamos en el Océano Pacífico una manera de expandir el territorio pero también una fórmula para satisfacer a aquellos que andaban descontentos por no haber alcanzado todos los beneficios esperados la mejor manera de evitar rebeliones era emprender nuevas acciones la plataforma antillana quedaba completada después de su empresa nuevo hispana con la plataforma mexicana como foco irradiador de nuevos proyectos de descubrimiento conquista y colonización su posterior alejamiento de México le impidió ver cumplido sus deseos de conquista y exploración cuando Hernán Cortés murió para el siglo nació para la historia su figura y acciones permanecieron en la memoria oficial del Virreinato de la Nueva España y siendo ya estos especialmente reivindicados a fines del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII por una monarquía hispánica cada vez más asediada en sus intereses internacionales por otras potencias europeas las obras españolas sobre la conquista de López de Gómara Bernalía del Castillo o Antonio de Solís contribuyeron decisivamente a acrecentar la figura ya de un personaje histórico y también la suya propia las famosas cartas de relación donde el conquistador expuso ante el César Carlos no solo hechos sino también lo que podríamos considerar un verdadero programa de lo que se entendía debería ser el gobierno de aquellas tierras recién conquistadas algo especialmente en las cartas cuarta y quinta así como en otra documentación cortesana como ordenanzas instrucciones etcétera pero también contribuyeron a acrecentar la figura y la memoria de este personaje ya histórico las series iconográficas encargadas de elaborar un retrato oficial y pictórico de la conquista de México y que son un buen ejemplo también creo de lo dicho por ejemplo la serie de los enconchados de los hermanos Juan y Miguel González regaladas en 1698 a la majestad de Carlos II para el Real Alcázar y que se conservan son depósitos del Museo Nacional del Prado en el Museo de América de Madrid donde pueden ustedes disfrutarlas y verlas y que son escenas basadas en distintas crónicas españolas sobre la conquista por ejemplo la publicada en 1552 de López de Gómara la segunda parte de la España vinkis que es la historia general de las Indias la segunda parte de Bernadilla del Castillo de la historia verdadera de la conquista de la nueva España publicada en 1632 o la tercera edición de 1684 del cronista mayor de Indias Antonio de Solís titulada Historia de la conquista de México población y progresos de la América septentrional es una serie excepcional hecha por unos artistas excepcionales con una documentación histórica o literaria en este caso muy importante porque está destinada a decorar uno de los espacios del Alcázar de en este caso Carlos II en Madrid también muy interesante es esta serie iconográfica menos conocida está así conservada también en el Museo de América de Madrid pintada al orio sobre cobre y que se narra en 24 pinturas el proceso de llegada de Cortés desde las costas de Veracruz hasta la conquista de México de Nostildan una serie que se cultina un momento culminante en este cuadro donde Hernán Cortés recibe la cesión del poder soberano el traslatio imperio ha arrodillado ante Cortés no ante Cortés sino ante el César Carlos representado en este caso por las armas del rey emperador unos cuadros donde la calidad artística pues vuelvo a decirlo no hace falta hablar de ella pero sí iconográficamente son verdaderamente sensacionales y como documento histórico no tienen precio incluso el interés por su figura decía también esta serie de cobres está documentada en las crónicas y en los textos literarios hechos por diferentes autores incluido el propio Cortés de la conquista de México es decir intelectualmente tienen un soporte muy grande detrás precisamente por el público al que van dirigidos y por el entorno donde pensaban ser exhibidos que no eran otros que los palacios reales los reales sitios pero incluso el interés por su figura tuvo fortuna por mencionar solo dos ejemplos en la Italia del siglo XVIII donde Vivaldi compone una famosa ópera Moctezuma donde también por supuesto aparece Hernán Cortés y sobre todo Doña Marina así como en la Francia y el segundo imperio un tema que cada vez me gusta más donde coincidiendo con el interés del emperador Napoleón III de influir en el México independiente convirtiéndolo una vez más en un imperio algunos de los candidatos a la corona entre ellos el duque don Antonio de Montpensier se convierten en grandes coleccionistas de memorabilia diríamos hoy cortesiana uno de los grandes coleccionistas de objetos de la época de Cortés que incluso compra el palacio de Castilleja de la Cuesta y lo restaura en el formato que más o menos tiene la actualidad con alguna modificación es precisamente don Antonio de Orléans el duque de Montpensier cuñado de la reina Isabel II que durante un tiempo coqueteó con la idea de ser coronado emperador de México el otro gran coleccionista de piezas mexicanas fue el sí el último emperador de México Maximiliano I de México hermano del emperador de Austria que se convirtió también en un gran coleccionista de piezas referidas al mundo cortesiano y estas dos colecciones parte de ellas se puede ver hoy en día si ustedes van a Sevilla en el archivo general de India donde se conservan por donación de la familia Orleans hoy 500 años después Hernán Cortés sigue estando presente tanto en el debate académico como en la discusión política y en la opinión pública una prueba más de que el personaje histórico dejó hace ya mucho tiempo al hombre que una vez hubo detrás muchas gracias un momento un momento quiero solamente darles las gracias una vez más en este final de este magnífico creo ciclo de conferencias y de conferenciantes siempre asombra perdonen un ligero comentario siempre asombra la lealtad a la corona y ese sentido de la legalidad que nos ha contado también el profesor Luque en ese en ese mare mar nunca era la monarquía hispánica bueno solamente desearles muy buen verano y anunciarles en nuestra página web podrán ver cómo iniciamos en octubre también nuevos ciclos de conferencias uno el primero será sobre el valor de la historia que creemos que es absolutamente necesario para marcar la diferencia con las falsedades y mentiras y las diferencias con esa llamada memoria histórica habrá otro ciclo inmediatamente sobre la Habana y Veracruz precisamente porque se cumplen los 500 años de su fundación y será también prioritario y otro importante sobre la circunnavegación dividido además en dos partes cuatro conferencias ahora y cuatro conferencias para el año siguiente aparte lo de historia de las ideas y lo de otros ciclos que hacemos en los lugares de nuestros protectores y que lo pueden ver todo en nuestra página web y les esperamos con mucha ilusión después del verano muchísimas gracias gracias